Ok, este es el video 133 del curso de FastAPI. En el video anterior construimos este código y vimos que al momento de incluir esta dependencia en una operación de ruta, incluimos un sistema de autorización similar a este. Aparece cuando damos clic en este botón Authorize. Es genial porque a partir de ahí podemos autenticarnos y luego acceder a los recursos, a las diferentes rutas, endpoints que ofrece la API. Continuemos con este tema. O Out to Password Beader. Es un elemento de programa, una clase de FastAPI. Ok, este framework provee varias herramientas a diferentes niveles de abstracción para implementar estas características de seguridad. En este ejemplo vamos a usar O Out to con el flujo Password. O Out con el flujo Password. Ok, usando un token Beader. Es lo que básicamente uno podría describir a partir del nombre de la clase. Haremos eso utilizando la clase que acabamos de mencionar. Un token Beader es no solo la única opción, pero es la mejor manera de demostración para un caso de uso que nos permita entender cómo se realiza esta implementación. Podría ser apropiado o el mejor para la mayoría de casos de uso, al menos que estemos utilizando o que seamos unos expertos de Out to y conozcamos exactamente por qué hay otra opción que se ajuste mejor a las necesidades. El proceso de aprendizaje a través de cursos, la academia, plataformas online, libros, tutoriales, etc. Pueden ser fundamentales para adquirir nuevo conocimiento. Pero la experiencia, conociendo nuevos casos de uso, podemos básicamente decidir entre una solución y otra. Todo ese conocimiento es integral. En ese caso, Fuzz API también provee con las herramientas que permiten construir esos elementos desde cero. Cuando creamos una instancia de la clase OAuth2PasswordBeader, pasamos el parámetro token URL, lo que pasa aquí. Voy a resaltarlo. ¿Sí? Listo. Este parámetro contiene la URL del cliente, el frontend, que se ejecuta en un navegador. Y que se usará para enviar tanto el nombre de usuario como la contraseña para obtener el token. Entonces, ese parámetro contiene la URL del cliente, en donde se ejecuta la aplicación. Entonces, es lo que sucede aquí. Hay un tip, veamos de qué se trata. Nos ubicamos en esta sección. Aquí, token URL, se refiere a una URL relativa, que aún no se ha creado. Por ejemplo, podría ser algo como esto, dado que estamos usando una URL relativa, y nuestra API está localizada, digamos, en HTTPS, dos puntos, barra creciente, barra creciente, example.com, barra creciente. Luego, podría referirse de esta manera. ¿Vale? Desde aquí se obtendría. Pero, si la API estuviera localizada, digamos, en esta ubicación, la ruta relativa podría ser de esta manera. O sea, esta sería la ruta base, y a partir de ahí se escribe el token. Es la ruta relativa. La URL relativa. Usando una URL relativa, es importante para asegurarnos que nuestra aplicación funcione, en un caso, digamos, avanzado, como se menciona aquí, como behind a proxy. Es otro tema de estudio. Este parámetro no crea el endpoint, como una operación de ruta. Básicamente declara que este token, como URL, será usado en el cliente para obtener el token. Will be the one that the client should use to get the token. Para obtener el token. Esa información es usada en OpenAPI, y luego, en los sistemas de documentación interactiva. Pronto, también crearemos la ruta de operación actual. Información. Si somos unos programadores de Python estricto, podríamos, en lugar de llamar token URL, llamarlo token URL, pero es esencialmente lo mismo. Eso no es una dificultad o una barrera. Yo no le veo problema, la verdad. Hay personas que son estrictas y dicen, es que esta es la nomenclatura para nombrar variables en Python. Pero aquí no hay ningún problema. Es básicamente para seguir la especificación de OpenAPI. La variable OAuth2Schema es una instancia de la clase que hemos mencionado, OAuth2PasswordBeater. Pero también es un colorboard. Ok, ahí vienen algo, parámetros. Y se puede utilizar con Depends, como es el caso en esta definición de la función ReadItem. ¿Cómo se usa? Como aparece en este punto. Obtendríamos el token, básicamente, por la URL relativa. Esto es genial. Esta dependencia proveerá una cadena que es asignada al parámetro token de la función de operación de ruta. Lo leemos y lo obtenemos para realizar alguna operación al interior de esta función. FaseAPI conocerá que puede usar esta dependencia para definir un esquema de seguridad en el esquema OpenAPI. Lo vimos aquí, con este botón. Ok, permítame en un segundo. Voy a realizar aquí una operación en otra pantalla. Ok, ya casi. Listo. Regresamos aquí. ¿Qué es lo que hace? Irá y observará en la solicitud por el header de autorización. Comprueba si el valor es Peter y un token. Y lo obtiene como una cadena de caracteres. Básicamente, es una operación para extraer ese token. Si no se encuentra el header de autorización o el valor o el valor no tiene un token Peter responderá básicamente con el código de estado 401 para indicar que no está autorizado. Ok. No. You can be sure that your function is executed if we have an exit in that token. Aquí tenemos esta demostración en pantalla. A ver, ¿qué pasa si nosotros hacemos lo siguiente? ¿Por qué aparece un candado aquí que no está protegida? Try it out. Y obtenemos 401. Dice no autorizado. Aquí se www.authenticated. Este es el response header. El response body. Ok. No se está proveyendo ese dato. Ok. Es lo que nos dicen acá. Not authenticated. Se está comprobando si existe. Aún no se está validando la validez del token. Ok. Aún no hemos creado ni siquiera el token para hacer esa validación. Ese proceso ya lo aprenderemos a realizar en los siguientes videos. Ok. En el video que sigue aprenderemos acerca de obtener el usuario actual. Aquí ya terminamos todo esto. Dejamos hasta este punto. Ok. Ok.